El Gobierno de la República Nos damos con gratitud y respeto a los constituyentes que establecieron en 1917 los preceptos que conducirían el desarrollo de la Nación. Deseamos que la visita que tenga a nuestro país, el Rey de Jordania, sea exitosa, sea placentera. Una oportunidad de imprimirle un sello propio de mayor impulso y de mayor acercamiento a la relación de dos países hermanos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia. Con esta reforma, México renueva los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.